Gracias por visitar nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. En esta entrega les presentamos el proceso eleccionario al Parlamento Europeo. Conversamos con Michelle Germán, quien es dominicana, abogada, candidata al Europarlamento. Conoceremos su historia, su trayectoria y muchas informaciones de interés sobre este importante proceso eleccionario. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro contenido y por supuesto que lo compartas y actives la campanita de notificaciones. Bueno, como les decía, recibimos en opiniones a la abogada Michelle Germán, quien es dominicana y nos representa en España y ahora está presentada como candidata al Parlamento Europeo. Y es que en definitiva los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar, en cualquier destino, seguimos rompiendo paradigmas. Hay muchos dominicanos y dominicanas que nos representan de manera muy destacada, poniendo en alto nuestra bandera. Tenemos senadores, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, muchos dominicanos y dominicanas tienen allí puestos de representación política electiva, alcaldes. Y también en el caso de España, destacar que la embajada de Estados Unidos, la embajadora, está representada por una embajadora que de hecho es dominicana, oriunda de Salcedo. Así que qué bueno que nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, como dicen muchos, siguen decoyando en otros países, poniendo en alto a nuestra dominicanidad. Hoy conversamos con una de estas dominicanas que igualmente está destacando a nuestro país y que está desarrollando un trabajo muy digno en España, tanto como abogada y ahora como candidata al Parlamento Europeo. Recibimos en opiniones a Michelle Germán, abogada, ahora también política. Buenas noches, Michelle. Un placer recibirte en opiniones. Bienvenida. Buenas noches, Lennis García. Qué introducción tan bonita has hecho. La verdad que es maravilloso saber que los dominicanos brillamos, nos destacamos en muchos países. También quiero agradecerte la invitación a este programa que tiene una trayectoria tan reconocida, un programa tan destacado. Para mí la verdad es un placer y un verdadero honor esta invitación y poder hablar de temas que resultan de tanto interés para nuestra comunidad, para nuestro país, para los países donde estamos y sobre todo para los ciudadanos a los que vamos a representar. Excelente. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, yo estuve como testigo, ¿verdad?, del esfuerzo, la dedicación y la entrega de muchos dominicanos, pues me tocó visitar las tres circuncriciones de la representación política dominicana en el mundo para el montaje del proceso electoral del pasado 19 de mayo y de verdad que nos hace sentir muy tranquilos y muy contentos el hecho de ver con tanta responsabilidad el entusiasmo con que los dominicanos y dominicanas aman la dominicanidad, la promueven y sobre todo siempre tienen ese interés de mantener el vínculo con lo que es su país. Así que, Michelle, gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar un poco antes de adentrarnos en todo lo que es la explicación acerca de qué es esto del Parlamento Europeo, cuál es su importancia, cómo llegas tú allí. Hablar un poco de tu trayectoria. Eres abogada, naciste, estudiaste y te licenciaste aquí en República Dominicana. ¿Cómo se da entonces tu trayectoria y cómo logras ya destacarte allí en España? Es difícil, primero porque hay que hacer un proceso prácticamente de estudiar de nuevo y luego las dificultades de romper barreras, incluso muchas veces hasta de discriminación por el hecho de ser extranjero. Cuéntanos un poco. Pues sí, efectivamente, como comentas, yo nací en Santo Domingo, estudié, soy egresada de la Universidad APEC, estudié Derecho, y como muchos dominicanos vine a España en el año 2008 para hacer un máster en Derecho a los Negocios Corporativos, un máster que casualmente no es precisamente el área en la que me he desarrollado en cuanto a materias del Derecho a mi ejercicio profesional. ¿Cómo comienza mi trayectoria? ¿Cuáles dificultades, por llamarlo de alguna manera, me he tenido que encontrar? Pues un poco, es una historia que hemos vivido muchos y que al final, cuando ves el resultado de haber sido perseverante, de haber hecho las cosas que tenías que hacer, de tener ideas fijas, ideas claras, pues se llega. La verdad es que se consigue. Yo en el año 2008 hice un máster, terminé el máster en el 2009 porque era un máster relativamente corto, creo que eran ocho o nueve meses, puede ser que algunos datos ya no los recuerde del todo después de tanto tiempo. La memoria ya sabemos. Entonces este máster de ocho meses, parte del programa para poder finalizarlo, para poder obtener ese título porque era un máster oficial, era realizar prácticas. Prácticas o bien en un despacho de abogados o bien en una empresa, en el departamento jurídico, pero prácticas relacionadas a ese máster o a esos conocimientos que se supone que habías adquirido en esa universidad. Y así comencé, así comencé a desarrollar y a ejercer en España. Comencé en una empresa, digo empresa, de servicios jurídicos porque era una franquicia de servicios jurídicos, que la sede principal está en Barcelona, tenía una subsede en Madrid y allí comencé como becaria. Becaria es lo que llamamos en República Dominicana pasante. Comencé como pasante, estuve seis meses como pasante. Digamos que ellos de alguna forma notaron esa valía y digamos que a los seis meses que estuve allí pasé a ser abogada del despacho. Más que abogada, realmente tenía el título de asesora legal porque no podía firmar como letrada porque no había homologado todavía el título. Yo realmente tenía las ideas muy claras. Yo poco a poco me fui envolviendo en esta vida española. Me gustaba realmente lo que estaba conociendo aquí. Quería continuar ya de alguna manera. La vida te va llevando por esos caminos donde dice, mira, realmente esto es algo que quiero y me gusta. Pero lo que tenía claro era que si estaba en España, tenía que ejercer. O sea, yo lo que no me iba a quedar en España o no iba a iniciar este cambio de vida o esta nueva ruta en un sentido distinto a lo que yo había estudiado porque a mí realmente me gusta el derecho. En algún momento pensaste en regresar porque a veces he escuchado muchas historias de personas que se van y a veces en medio del proceso pues la adaptación es un poco difícil. Igualmente, por tu condición de ser mujer y de ser extranjera, ¿entiendes que fue el proceso más difícil, un poco más difícil que si fuera quizás una persona oriunda de algún país europeo? Ten en cuenta que el proceso de pensar en volver a la República Dominicana, por supuesto, sí que lo piensas. Echa mucho de menos la familia, echa mucho de menos tu gente, tu costumbre, tu comida, echa de menos todo. Y realmente sí, lo piensas. Pero luego vas continuando y vas superando esas dificultades que se van presentando. ¿Por qué sí te confirmo que realmente podemos encontrar ciertas dificultades? Porque si entras en un despacho, voy a citarlo con un ejemplo sencillo. Si tú entras en un despacho en España y tienes una compañera que ha nacido en España, que ha estudiado derecho en España, que no tiene que hacer homologación, que no tiene que adaptar sus conocimientos a lo que es el derecho español, evidentemente esa compañera tiene más ventajas que tú. Entonces realmente tienes que ser bueno. Otra cosa muy distinta es que esas dificultades las vea como algo que no puedas sobrellevar o sobrepasar o superar. Y otra muy distinta que la utilicemos a nuestro favor. Y yo lo hice. Yo te puedo decir, y ya que hablamos en un programa como el tuyo, que tenemos esa libertad, realmente aquí te encuentras con que eres extranjera, que eres mujer y que eres negra. Sí, tienes los tres. Tienes los tres. Pero a diferencia de otras situaciones, yo todo eso lo utilicé a mi favor. El hecho de ser extranjera me permitía ofrecerle a despachos jurídicos, sobre todo en materia internacional, tanto el derecho de República Dominicana como el derecho español. Entonces es algo que yo lucé a mi favor. El ser negra, pues mira, pues el ser negra me hacía destacar. Bueno, pero en Europa yo creo que no te va mal, ¿eh? No, la verdad es que no, la verdad es que no, la verdad es que no. Pero todo lo que puede ser o puede considerarse como un obstáculo, yo lo utilicé a mi favor. Yo lo utilicé a mi favor y puedo decir que realmente el resultado es más que satisfactorio. Eso es ser resiliente y es muy importante muchas veces mostrar este tipo de experiencias y historias de vidas reales, porque hay personas que muchas veces, sobre todo nuestros jóvenes, tienen ciertas aspiraciones y ante el primer desafío o primera dificultad pues tirar la toalla. Qué bueno y qué bueno mostrar que sí, que sí se puede. ¿Qué consejos le daría a una persona que desee incursionar en el derecho y hacer vida jurídica como dominicano en España? Te pregunto porque hay cientos de dominicanos y dominicanas que son estudiantes allí, que están cursando licenciaturas, maestrías y muchas veces tienen esa intención de quedarse, pero ojo, también hay acuerdos de becas, son becarios que no le permiten regresar o en todo caso tendrían que, creo, tú me dirás, porque quizás pasaste la experiencia, que devolver el costo de esa matrícula. En mi caso, como el máster, yo vine becada también, pero en estos años no nos exigían la obligación que tienen otros estudiantes que están aquí. Y lo sé porque muchos de ellos me consultan o vienen al despacho y me preguntan si es cierto que ahora esos acuerdos que firman con la MESI tienen otras condiciones que las que tenía yo en su momento. ¿Qué yo le puedo recomendar a los jóvenes, a los que han venido aquí a estudiar y que de alguna manera quisieran tener algún tipo de vida en España? Como en todo en la vida, porque no solamente aquí puede ocurrir igual en República Dominicana. Tenemos que tener ideas y metas claras, precisas. Si eres abogado en República Dominicana y quieres estar aquí, quieres crearte una trayectoria profesional en España, no vayas por el camino corto. El camino corto es de no voy a un lugar porque es que yo no quiero volver a estudiar. Pues mira, es un proceso que tenemos que hacer, que yo tuve que hacer. De hecho, yo recuerdo que yo presenté la solicitud de homologación que tardaron un año, más de un año, en resolverla. Y la resolución era que sí, me reconocían el título, pero que tenía que cursar y examinar 12 asignaturas. 12 asignaturas de derecho europeo, de derecho español, que no era similar al de República Dominicana. Y como ya yo estaba trabajando en este despacho de abogados que acabo de mencionar y no quería perder, porque realmente el derecho sabemos que una parte está la teórica y la práctica es tan o más importante que la teórica. Entonces, esa parte práctica yo no quería perderla. Y yo tuve que examinar esas 12 asignaturas, centrarme durante unos meses a estudiar, y en vez de hacer el máster de acceso a la abogacía de derecho español para juristas extranjeros, que es el título, yo examiné las 12 asignaturas un solo día. 6 asignaturas en la mañana y 6 en la tarde. No es que yo sea mejor que nadie ni más inteligente, sino que tienes que trazarte una meta. No intentar irte por el camino corto, porque siempre el beneficio suele ser más definitivo y más estable. Yo homologué mi título, yo he podido colegiarme, yo puedo decir que tengo más de 15 años de ejercicio en España, que realmente es una carrera que me ha dado mucha satisfacción y que puedo decir que es parte de mi vida realmente. Muy bien. Vichery, ¿en qué área tú estás ejerciendo allí en España? También sabemos que tienes participación en medios de comunicación. Cuéntanos de esto. Por una parte, yo soy experta en derecho laboral y en derecho de familia. Por otra parte, por el tema de asesorar y de representar instituciones internacionales, también soy experta en contratación y en derecho internacional. Como bien comentas, participo en un programa de radio. Tenemos un programa en el que yo hablo de actualidad jurídica todas las semanas. Es un programa de una de las radios más reconocidas aquí en España. Y un poco también me permite, por una parte, poder dar a la sociedad de estos conocimientos que tengo y también la propia visibilidad que genera este programa. Muy bien. La proyección. Vichery, una pregunta, porque es verdad, tú no puedes tampoco desconectarte. Yo sé que ahora estás en la política en España y ahora, luego de esta pausa, vamos a hablar de esto. Pero me gustaría saber si tú te empadronaste y si votaste en las elecciones presidenciales de la República Dominicana. Yo estoy empadronada aquí en España y voto aquí en España desde hace unos años. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Michelle. Al regreso vamos a hablar ya sobre tu candidatura al Parlamento Europeo. Queríamos conocer un poco sobre tu historia profesional. Así que al regreso hablamos de este tema y otros aspectos de interés sobre el Europarlamento. Ya volvemos. Continuamos en Opiniones. Conversamos con Michelle Germán, quien es abogada dominicana, candidata al Parlamento Europeo. Hablamos sobre su trayectoria, pero ahora vamos a hablar acerca de las funciones del Parlamento Europeo y de la candidatura de esta Dominicana que nos representa en Europa. Pues sabemos que el Parlamento Europeo es la mayor institución política de toda la comunidad europea, específicamente de los países que forman parte de la comunidad europea. Y qué bueno que los dominicanos y dominicanas nos representen allí. Vamos a ver si tiene esto alguna importancia también para la dominicanidad, para la comunidad dominicana que reside en Europa, y si también para nuestro país en el marco político. Michelle, háblanos primero de tu candidatura al Parlamento Europeo, pero vamos a hablar primero de qué es el Parlamento Europeo. Desde el 1953, si mal no recuerdo, fue creado y ha tenido cambios de funciones. ¿Qué es el Parlamento Europeo? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? Pues muy bien. Antes de contestar lo que es el Parlamento Europeo, entiendo necesario definir lo que es una figura que es anterior al Parlamento Europeo y que es la que genera la necesidad de crear el Parlamento Europeo. Y me refiero a la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación política y económica, que como bien sabemos, la componen varios, sus estados miembros son todos de la Unión Europea. Y esta Unión Europea lo que hace, o los países miembros de la Unión Europea, de alguna forma han cedido parte de su soberanía a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea de alguna forma ha establecido normativas o puede establecer cuestiones que afectan a todos los países de la Unión Europea. Y de alguna forma, vuelvo e insisto, que es una pequeña cesión de parte de la soberanía de estos países. Y este es el motivo por el cual surge y se genera lo que es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, podemos decir, que es el único Parlamento multinacional que existe en el mundo. O sea, no existe otro. Y este, como bien habías comentado, se creó como un Consejo de Unidad de la Unión Europea en el año 1952 o 1953. Y luego se creó ya como Parlamento Europeo en 1962. Y tuvo sus primeras elecciones en 1972. O sea, el Parlamento Europeo, podemos decir, si vamos a hablar de las funciones o del objetivo principal de su creación, es que este tiene tres funciones primordiales. Tiene otras, pero realmente por cuestión de practicidad y de quedarnos con lo más importante, vamos a hablar de estas tres funciones principales. La primera de las funciones es legislativa, la segunda es de supervisión, y la tercera es presupuestaria. La primera de las funciones legislativas, que es sumamente importante, es que a través del Parlamento Europeo se crean normativas, se crean leyes que son aplicables en la Unión Europea. Y ese es uno de los requisitos o de las funciones que hace que el Parlamento Europeo, que todos los representantes o miembros del Parlamento Europeo, tienen una función tan importante, porque es necesario votar para el Parlamento Europeo. Lo que es la segunda función o la función de supervisión, es que a través del Parlamento Europeo, de alguna forma, se supervisan instituciones de la Unión Europea. parte también de esa función de supervisión es que a través del Parlamento Europeo se pueden atender peticiones de los ciudadanos de la Unión Europea. Los propios ciudadanos de la Unión Europea pueden elevar quejas, pueden elevar peticiones, tienen acceso al Parlamento Europeo. Pero tienen acceso de manera directa al Parlamento o a través entonces de los diputados representados. ¿Cómo funciona esto? Yo sé que son 705. De manera directa puedes tener acceso. Como ciudadano puedes tener acceso al Parlamento Europeo. Como ciudadano puedes elevar una queja. Puedes hacerlo de manera personal. Puedes hacerlo a través del eurodiputado. Puedes hacerlo mediante una carta que presentes directamente a través de la web del Parlamento Europeo. Lo puedes enviar a una de las sedes principales, o bien la que está en Francia, la que está en Bélgica, la que está en Luxemburgo. O sea, todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho, pero es un derecho reconocido por el Estatuto del Parlamento Europeo. Es un derecho reconocido por la carta, que sería como la constitución del Parlamento Europeo. O sea, tú tienes acceso al Parlamento Europeo. Puedes establecer alguna queja o manifestar algo relacionado con orden privado, con orden público, que te afecte directa o indirectamente. De hecho, puedo citar. Y una pregunta. Las votaciones, las elecciones para el Parlamento Europeo, ¿cuándo serían y cuál es la forma? O sea, ¿el ciudadano puede elegir de manera directa? ¿El voto es directo, secreto, o es un voto que se ejerce a través de representación? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuándo son las elecciones? El voto es personal. Las elecciones, el Parlamento Europeo tiene elecciones cada cinco años. O sea, los miembros del Parlamento Europeo se eligen cada cinco años y el acta de las elecciones del Parlamento Europeo establece que debe de celebrarse cada cinco años, de jueves a domingo. De hecho, las elecciones duran cuatro días. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones comienzan el jueves seis y terminan el domingo nueve del mes de junio de este año, dos mil veinticuatro. Y los miembros al Parlamento Europeo que van a ser elegidos o que resulten elegidos estarán allí o tendrán una vigencia hasta el año dos mil veintinueve. Entonces, ¿cómo son las elecciones al Parlamento Europeo? Las elecciones del Parlamento Europeo son, digamos, coordinadas o supervisadas por el propio Parlamento, que a su vez tiene la supervisión y el control del Consejo de la Unión Europea. Pero tenemos que tener en cuenta que las leyes o la norma o la fórmula aplicable para las elecciones son las establecidas por cada país. O sea, España, por ejemplo, nosotros podemos votar a través de los colegios electorales y también en España existe el voto a través de correo, no de correo electrónico, de correos, de la oficina de correos. Correo postal. Y puedes solicitar correo postal, efectivamente. Tú puedes solicitar previamente que te envíen a tu domicilio lo que son las, las, las papeletas o listado de cada uno de los partidos que se presentan. Te entregan el sobre y lo puedes enviar perfectamente por correo y es un voto válido. Entonces, para el, para el desarrollo de estas votaciones, cada país tiene su fórmula y tiene su normativa interna. Si bien es cierto que hay unas normas que son aplicables a todos los países de la Unión Europea. Primero, en el sentido de que, por ejemplo, las elecciones tienen que durar lo que duren, los cuatro días, desde jueves hasta el domingo, que el voto es único y que el voto se hace a través del Estado. Entonces, hay otras normativas que son, exclusivas o depende de cada país. Por ejemplo, la edad de votación, la edad de votación en la mayoría de los países es a partir de los 18 años, pero en países como Grecia es a partir de los 17. En países como Austria, si no me equivoco, es a partir de los 16. O sea, puede variar un poco por la normativa, digamos, interna que tenga cada país, pero de modo general, lo que sí establece la normativa del Parlamento Europeo es que las votaciones tienen que ser a través del listado. Es decir, puede existir tres tipos de fórmulas, un listado que sea completamente cerrado, es decir, que tú votas a un partido o a una organización política con el orden de los candidatos que ellos previamente han establecido. ¿En una lista cerrada? En España es lista cerrada. Entonces, vamos a hablar más adelante del procedimiento y cuál es la institución que lo organiza, digamos que el órgano electoral. Me gustaría ampliar más en detalles. Por ejemplo, ¿cuántos eurodiputados se eligen por cada país? Pero antes de esto, háblanos de tu candidatura. ¿Cómo llega Michelle Germán a presentar esta candidatura? ¿Quién te presenta? ¿Cuál es la organización política a la que estás representando? Pues, ¿cómo llego a esta candidatura? Pues, por ideales políticos. De alguna forma, en toda mi trayectoria profesional, me he visto involucrada con muchos procesos. O sea, soy una persona que mi propia vida profesional, pues, me lleva a reunirme con ciertos sectores. Y por un tema de ideologías, sin apiar mucho más, realmente voy como candidata por una organización de electores, porque en España puedes tener partidos políticos y también organización de electores. Y en mi caso, soy candidata al Parlamento Europeo, perdona, por la organización de electores que está presidida por Andice Pérez. Muy bien. Y una pregunta, Michelle, los requisitos para ser candidato a diputado de esta organización tan importante para lo que es la Unión Europea, la Comunidad Europea en sentido general, porque las decisiones primarias que impactan a la comunidad en general, la Unión Europea, se toman desde este Parlamento que tiene, es bicameral, ¿no? Hay una cámara, ¿verdad? Una cámara primaria y una cámara secundaria. Correcto. Los requisitos de los candidatos, como son candidatos de cada partido político, son requisitos que establece el propio partido político. Tiene que ver con la normativa interna de cada partido político. O sea, no es algo que establece el país como tal, sino el propio partido político, porque ten en cuenta que de cada país se van a presentar varios partidos políticos con sus candidatos, que pueden ser hasta 50 candidatos. O sea, me habías preguntado, creo que he olvidado contestarte, me preguntabas cuántos representantes o cuántos eurodiputados tiene. Cada país. Cada país, claro. El Parlamento Europeo hoy, a día de hoy, antes de las elecciones, actualmente tiene 705 miembros repartidos, evidentemente, en todos los países. Para estas elecciones, las de junio de este año, 2024, se ha incrementado en otros 15 miembros, y ahora mismo van a ser 720 miembros. Entonces, si me preguntas cómo se dividen o cuántos escaños le corresponde a cada país, esto depende de la población de cada país. Los escaños para el Parlamento, los asientos para el Parlamento Europeo, se dividen entre los países según la población. Pero bien se establece que cada país tiene que tener como mínimo seis miembros en el Parlamento Europeo y como máximo 96. Por ejemplo, ahora mismo, para las elecciones de este año 2024, Alemania, si no me equivoco, tiene 96 escaños. O sea, puede tener hasta 96 escaños. Lo bueno es que, previo a las elecciones, ya se establecen cuáles son los escaños. ¿Cuánto le corresponde a cada país? A cada país. Por ejemplo, España para esas elecciones va a tener 61. Alemania, 96. Lo que acabo de decir, Italia tiene 71, 76 países pequeños, como Chipre, pues tiene seis, que es el mínimo que establece la normativa que tiene que tener cada uno de los países. O sea, que en resumen, los escaños o los miembros que corresponden a cada país depende de la población de cada país. Digamos que se distribuye de manera proporcional a esa población. Y luego está internamente de cada país, porque cada país tiene los partidos y organizaciones políticas que tenga, y esos partidos, a su vez, van a tener los candidatos que presenten, que pueden ser hasta 50. Y una pregunta, la normativa en este caso, vamos a puntualizar el caso de España, que es el país a través del cual estás siendo presentada como candidata. ¿Cuál es la normativa que aplica y cuál es la organización responsable de administrar este proceso electoral? Estas preguntas me las vas a contestar luego de esta pausa. Recuerden ustedes nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García Gemichel. En breve regresamos. Ustedes mantengan la sintonía en Opiniones. Gracias por seguir en Opiniones. Conversamos con Michelle Germán, quien es candidata a diputada del Parlamento Europeo o Eurocámara, como también se les reconoce. Michelle, te preguntaba antes de la pausa, ¿cuál es la institución que organiza, responsable de organizar y administrar este proceso eleccionario en España? Y cuéntanos un poco del proceso, ¿cómo va? Es decir, la cantidad de partidos u organizaciones políticas que están concursando, cómo las personas que nos ven a través de los diferentes medios pueden votar por ustedes como candidatos al Parlamento Europeo. Bueno, las elecciones del Parlamento Europeo son supervisadas directamente por el Parlamento Europeo y estas, a su vez, también tienen la supervisión o el control de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. El Consejo Europeo, digamos que son los representantes de los gobiernos de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Y luego, eso a su vez, como comentaba, está regulado por la propia normativa de cada uno de los países. Entonces, si hablamos de cuáles miembros, porque, claro, son muchos partidos políticos dentro de cada país y estos partidos políticos, a su vez, tienen muchos candidatos. ¿Quiénes son los elegidos al final? ¿Quiénes son los que entran al Parlamento Europeo? Esta elección o estos miembros que efectivamente van a pasar a formar parte del Parlamento Europeo, depende de los votos que saque cada partido político. O sea, vamos a suponer, si España tiene asignado, de alguna forma, 61 escaños, los escaños se van a dividir entre los partidos políticos dependiendo de los votos que saquen. A ver, entonces, cada partido político es parecido aquí. O sea, cada partido político presenta una lista de candidatos, y entonces esto, los escaños se distribuyen a través de un método proporcional, entonces. ¿Cómo se distribuyen los escaños? A ver, el partido X fue el que obtuvo, digamos, que mayor cantidad de votos. A este le toca una mayor cantidad de escaños, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, así mismo como los escaños, los escaños para cada país es proporcional a su población, los escaños o los miembros que pasan al Parlamento Europeo de cada partido político es proporcional a los escaños asignados al país y al número de votos o de votantes que ha obtenido cada organización política. Es así. Entonces, se aplica un método proporcional. Nosotros en República Dominicana, y te hago la pregunta con cierta insistencia, o digamos que destacando esta pregunta porque recientemente concluimos el proceso electoral, como sabes, y que participaste de él, en República Dominicana, e igual la República Dominicana tiene representantes en Europa, que son diputados de ultramar, y nosotros aplicamos acá el método de Hunt. Igualmente, se distribuyen los escaños en función a la cantidad de votos que obtiene cada organización política. La diferencia es que aquí la lista es abierta, porque tenemos voto preferencial. En el caso de usted de esta lista, ¿cómo sería? La lista aquí es cerrada. Aquí tienes una... Lo voy a poner al revés, pero esta, por ejemplo, son las papeletas de todos los partidos políticos. Te llega así. Si vas a votar por correo, postal, te llega a tu domicilio esto. La puedes presentar, porque esto es cultura general, no pasa nada. Aquí tenemos a los chicos de producción sumamente interesados en ver esa boleta. Porque te viene como si fuera una especie de libro. Entonces, estos son todos los partidos políticos de España que se presentan al Parlamento Europeo, todo esto, todos. Pero a mí me gusta este partido. Yo voy a votar por este, por el Partido Verde. Pues por el Partido Verde tiene este listado de candidatos. Y directamente yo voto por este partido con el orden de los candidatos. Que presenta el partido. Tú no eliges candidatos. No lo elijo yo. Aquí votamos con listas cerradas. Y eso sí forma parte de la normativa de la Comunidad Económica Europea y del Parlamento Europeo. Las votaciones, eso es igual para todos los países. Así como cada país puede tener ciertas peculiaridades respecto a la forma de votación, aquí para todos tiene que ser una lista cerrada. Yo voto a un partido o una organización política. Y ya los miembros van a pasar de que si a este partido u organización le corresponden tres escaños, por ejemplo, por la cantidad de votos que ha tenido, pues van a entrar los tres primeros. Los tres primeros de la lista son los que van a formar parte del Parlamento Europeo. ¿Cuándo se sabe? ¿Cómo existen listas abiertas? No hay voto preferencial allí. No. Muy bien. Michelle, ¿cuándo se saben los resultados? Y luego de informados, ¿verdad? Los resultados oficiales. Entonces, ¿qué ocurre después? ¿Cuáles son los protocolos subsiguientes al proceso eleccionario? Pues mira, los resultados provisionales. Se supone que el mismo domingo nueve lo vamos a poder tener. Esto se publica directamente en la web del Parlamento Europeo. O sea, que podemos entrar el domingo y decir, mira, la votación va más o menos, es muy parecido también a lo que tenemos en República Dominicana, de que vamos, digamos, digamos que nos van dando información de cómo va el resultado de las votaciones. Pero el resultado provisional lo podemos tener el mismo domingo. ¿Qué ocurre después de las votaciones del resultado? Que ya los nuevos miembros del Parlamento Europeo ya son confirmados y demás. Aquí, cuando entras y forma parte del Parlamento Europeo, ocurre algo muy curioso. Y es que todos los miembros se dividen o comienzan a generar agrupaciones. ¿Por qué? Porque los miembros del Parlamento Europeo, ya dentro del Parlamento Europeo, no están divididos por nacionalidades. Imagínate, en España tenemos 61 escaños y los 61 españoles que estemos allí, estamos todos juntos porque yo soy español, español. No. Allí ya te divides por ideología, por grupos políticos. Forman bloques, bloques partidarios. Con partidos y con miembros. ¿Perdona? Forman especies de bloques. Efectivamente. Para trabajar cosas concretas. Ten en cuenta de que muchos de los partidos del Parlamento Europeo tienen ideologías religiosas. Otras van más con el tema de violencia de género, o con temas de seguridad social, o de bienestar, o medio ambiente. Entonces, al final, yo soy española, y yo voy en pro, o mis ideologías, o mi proyecto para ejecutar en el Parlamento, es en pro del medio ambiente, pues yo me voy a unir a mi compañera homóloga de Bulgaria, que tiene las mismas ideologías que yo. Muy bien. Entonces, por eso se generan estos grupos para trabajar según ideologías, y no según nacionalidades. Qué importancia. Qué importancia. Sí. Perdón. Y luego, en el mes de julio, se elige al nuevo presidente del Parlamento Europeo. O sea, que ya comienzan a realizar sesiones para elegir al presidente del Parlamento Europeo. Ya ahí comienzan a trabajar política pesada, digamos así. La política es interna. Qué bueno que más mujeres se suman. Me alegra muchísimo que tú como mujer, aparte de que nos representas como dominicanos, pero también mujer. La presidenta del Parlamento Europeo ahora mismo es una mujer. Qué bueno. Pero, Michelle, una pregunta. ¿Cuándo toman posesión los diputados electos? Ya nos dijiste el tiempo, que son cinco años, pero ¿cuándo toman posesión? Y si tienen que establecer residencia en algún lugar en específico, o despachan desde sus países y tienen fechas específicas de reunión. ¿Cómo funciona esto? Pues desde mediados de junio, que son unos días posteriores a las elecciones, ya ellos toman posesión. Desde que sale el listado ya definitivo, ya tomas posesión. Como había comentado, creo que al inicio de la entrevista, el Parlamento Europeo tiene su sede principal en Estramburgo, en Francia. Luego tiene otra sede en Bruselas, en Bélgica. Tiene otra en Luxemburgo, pero esa sí que ya es secundaria. Pero luego tiene oficinas de representación en todos los países de la Unión Europea. Tú como miembro, yo como miembro del Parlamento Europeo, no tengo que hacer residencia en Francia ni en Bélgica. Se suelen celebrar cuatro sesiones aproximadamente generales que se hacen en Francia. Luego hay otras secundarias que se realizan en Bélgica. Pero digamos que, como bien comentas, despachas desde tu país y desde la oficina de representación que tiene el Parlamento en tu país. ¿Qué importancia tiene para un ciudadano español votar al Parlamento Europeo? Para un ciudadano español... Te pregunto ciudadano español porque es el país que estarías representando en el Parlamento Europeo. Es de vital importancia votar. ¿Por qué es importante votar en el Parlamento Europeo? Ten en cuenta que en el Parlamento Europeo es donde se generan las leyes. El Parlamento Europeo legisla y establece una normativa y las leyes que son aplicables a la Unión Europea, aplicables a los países de la Comunidad Económica Europea. Ten en cuenta que tú como ciudadano puedes plantear propuestas, puede plantear situaciones a los fines de que el Parlamento intervenga. Y ese representante, ese miembro al que tú has votado, ese miembro que te representa en el Parlamento, va a hacer que esa normativa o que esa ley sea aprobada o no. Puede plantear modificaciones, puede preparar o presentar propuestas conjuntamente con la Comisión. Porque tenemos que entender que la Comisión Europea es la única que plantea esas propuestas legislativas. Y por otra parte también está la parte económica, lo presupuestario. Es que a través del Parlamento Europeo es que se aprueban los presupuestos de la Unión Europea. Y el Parlamento Europeo es el que supervisa que ese presupuesto sea ejecutado conforme a las pautas que fueron tomadas en cuenta para su aprobación. Es una forma de generar democracia. Es una forma de supervisar que realmente exista transparencia en todos los países de la Unión Europea. Es una forma de hacer un mundo, ya me estoy yendo un poco a poesía, pero es hacer un mundo más ideal. Es primordial. Tened en cuenta que el Parlamento Europeo es como la parte, la cúspide, que de alguna forma va todo lo que haga, todo lo que se establezca, va a afectar a todos los países. A todos los países de la Unión Europea. Michelle, no puedo dejar de preguntarte si desde tu posición allí, que te auguramos el mayor de los éxitos, se puede, ¿verdad?, propiciar también mejoras, o si tiene esto algún impacto para la comunidad dominicana en Europa y eventualmente si desde estos espacios se pudiera también establecer acercamientos, digamos, con sus homólogos aquí en República Dominicana. ¿Se pueden tomar desde allí decisiones que puedan impactar directamente a nuestro país? Sí, yo entiendo que para la comunidad dominicana en España, por supuesto que pueden plantearse. Tened en cuenta que en el Parlamento Europeo se tratan todos los temas socioeconómicos relacionados con los propios ciudadanos. Es como más relacionado a los ciudadanos, porque lo que está relacionado a gobiernos se trata a través del Consejo de la Unión Europea, que ya tiene sus miembros, tiene su representante y puede tomar decisiones y adquirir compromisos en nombre y representación de cada gobierno. Mientras que el Parlamento Europeo es más del día a día. Bien, es más legislativo. Muy breve, Michelle, porque el tiempo ya se nos agotó. Pero para que quienes nos ven por los diferentes medios puedan entender, porque me hablaste del Parlamento, pero está el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, de manera muy breve, porque el tiempo ya se nos agotó. ¿Cuál es la diferencia, para que quede claro y no se nos quede esa pequeña idea inconclusa? Pues la diferencia del Parlamento Europeo con el Consejo Europeo es que el Consejo Europeo, sus miembros son los representantes directos del gobierno de cada país de la Unión Europea. Y estos pueden tomar decisiones o adquirir compromisos en representación del gobierno. Mientras que la Comisión Europea es un organismo que ha sido creado y que es el único que puede proponer leyes. Es un organismo ejecutivo, de alguna forma. Y es el único que puede plantearle al Parlamento esas leyes. Y el Parlamento Europeo, como bien hemos venido hablando en el desarrollo, viene a unificar esto. Por eso la importancia de este Parlamento y la importancia de la Unión Europea, porque cuando vamos a legislar, para legislar en la Unión Europea, se hace a través de un procedimiento ordinario. Pero en ese procedimiento ordinario, quienes forman parte consultiva y quienes al final la aprueban, están a la par. Está a la par, por una parte, el Parlamento Europeo, que los miembros son elegidos por sufragio pasivo por los ciudadanos de la Unión Europea. Y por otra parte, está el Consejo, que el Consejo es el gobierno. Entonces, digamos que estamos a la par. Tanto los ciudadanos de a pie, representados por su eurodiputado, como el propio gobierno representado por el ministro de turno que hayan designado a tales fines. Es una forma de tener una balanza y que no sea todo por encima de lo que el gobierno necesita. Aquí hablamos de lo que necesita el ciudadano. Aquí hablamos de tomar medidas y decisiones relacionadas con el medio ambiente, con la seguridad social, con un tema de inmigración, con un tema de discriminación, con temas... Al final es un gobierno general de todos los países que conforman la Unión y están representados en cada uno de estos organismos. Digámoslo así. Es del ciudadano. Es más del ciudadano. El Parlamento es del ciudadano y por eso le vota y lo decide el ciudadano. Muy bien. De manera directa, Michelle, te deseamos el mayor de los éxitos. Desde ya estamos muy contentos con tu participación porque como lo he dicho durante todo el programa, pues nos honra tener una representante dominicana, aunque eres española, pero naciste y eres parte de nosotros. Entonces, de verdad, muchísimos éxitos, muchísimas gracias. Y nada, te esperamos por aquí. En otra ocasión, hablando de los temas jurídicos que abordas allí. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que aquí en Opiniones, la opinión es de todos. Michelle, muchísimas gracias. hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!